Detienen al alcalde de Zapotitlán. ¿Cuáles son los delitos en su contra? Fue en la central de autobuses TAPO de la Ciudad de México, donde Emiliano N. fue ubicado y detenido. ¿Cuáles son los delitos por los que fue arrestado? Delito de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad. El jueves por la tarde, la Fiscalía del Estado informó en la captura de Levil, quien junto con su hermano y otras personas estarían implicados en el crimen en contra de Ramón Malagón García, a quien presuntamente le arrebataron la vida. Los hechos. El día previo a la elección, sobre la carretera interserrana con rumbo a Ixtepec, la víctima transitaba a bordo de una camioneta cuando fue interceptado. Al lugar, arribó otro grupo de personas encabezado presuntamente por el Edil, su hermano, el director de seguridad y agentes de seguridad pública, donde hicieron uso de violencia. Después de los hechos, un grupo de policías y el director de seguridad llevaron a la víctima al hospital, pero ya no contaba con signos vitales. La causa del delito fue un choque hipovolémico secundario y un traumatismo torácico penetrante derivado de las lesiones por arma de fuego. El 18 de junio, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión para más de 30 involucrados y para el 27 del mismo mes, seis policías, entre ellos el director de seguridad pública municipal de Zapotitlán de Méndez, fueron detenidos. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.